Ahora mismo, obviamente hoy se ha hecho un partido malo en todos los aspectos La intención al principio sí que se tenía, pero no nos hemos encontrado en ningún momento y hemos dado muchísimas facilidades corriendo por fuera Dicho esto, no es nuestra gran anticipación, pero estamos en playoff el sexto y el segundo Sí, pues en realidad lo que pasa es que esta categoría gira muchísimo, estamos en muchísimas jornadas Hoy ha habido un partido de 90 minutos, hay una trayectoria anterior y posterior en los 4 o 5 últimos partidos Yo hasta hoy, está habiendo una progresión, una mejoría en el juego, en la dinámica del juego Hoy está claro que ha sido desde el principio al fin, un partido donde no nos hemos encontrado y donde no hemos estado y donde hemos dado muchísimas facilidades y donde no hemos tenido armonía en lo que hemos hecho Pero hasta hoy sí que llevamos cuatro días, si mantienes la misma dinámica de victorias, empates y derrotas, pues lo normal es que termines en playoff y no en la tensión Creo que se trata de modificar esa dinámica, de hacernos más fuertes en clase de juguera y sobre todo ser más competitivos y ser más difíciles de ganar por parte del equipo rival Al final hoy hemos dado muchas facilidades en la primera parte y luego ya cuando nos hemos puesto de verdad a la labor ya pues sí, yo no soy el que tengo que creer o dejar de creer Hay otras personas que son las directivas que deciden y apuestan y hacen lo que creen conveniente en cada momento Agustin Marela de Radio Marca no ha querido valorar antes lo que ha dicho